Obaba, this is for you, para que respeten, para que te los depilleis, toma tu toma attention, mula attention, tremenda canción que te voy a meter, gozala papi. Obaba you, let's go here. Indenationing, no in herence, ¿verdad? Tú no entendin' esta song. You are un demon, crazy glue. Imagino, my people, revolucionil. I, 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 I. Imagino, dad fidel. Y my mother is Raúl, ¿verdad? Pollito chicken, lapis pen. Al venezuelan, happy days. Y vagino de oposición. Magnicidien mi. Amgrino de los américa. Uuuuhhh. 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 Eh, papá, ¿qué te pasa? Esta bolita es loca. A ver si le sacas el ojo a alguien. Ay, Maduro, Madurito, yo quiero ser tu pajarito. ¿Qué pajarito? Para, a mí no me gustan los hombres de mi mismo sexo. Yo tengo un solo pajarito, ¿verdad? ¡Espa, Maduro! ¡Te odio, Tony Pollo! ¡Llévatelo, gusano! Mira, comandante, usted no me haga eso. Mire que está loca. Estamos disparando a la gente. ¡Ja, ja, ja! Para allá la seguridad. ¡Ja, ja, ja!